¡Gracias! Vamos a ver el minuto 45 del segundo tiempo, el partido está 2 a 2, hay tiro libre para el Atlético Venezuela. Perfil derecho de Aquino Sely. Llaman a un jugador de la angostura para sacar la tarjeta, se va a repetir la falta. Perfil zurdo, Exxon Rodríguez. Perfil derecho, Aquino Sely. Ahora Aquino se retira, parece que se la va a dejar a Exxon Rodríguez. ¡Viva!